El expresidente de la Asociación de Zoológicos de Creaderos y Acuarios de México fue quien puso la denuncia original ante las autoridades correspondientes. Muchas gracias por aceptar la llamada y estar enlazados. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti y a la orden. Muchas gracias. ¿Desde cuándo sabían el abandono de estos felinos? Fíjate que hace aproximadamente un mes, digo, es un tema que nosotros diferíamos mucho con este tipo de acciones que hacía esta persona, pero la bomba, como quien dice, fue hace alrededor de un mes que nos empiezan a llegar por medio de los empleados, pues evidencias, ¿no? Que los animales estaban abandonados, que los animales estaban muy flacos, y fue cuando empezamos a investigar, ¿no? Y pues nos venimos a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenemos muchos videos que ellos mismos nos han mandado y todo, y pues fuimos a constatar que así fueran las cosas, y la semana, hace dos semanas, ya tomamos la decisión de hacer la denuncia ante la FGR y la Profepa, para que tomaran acciones, porque al paso que iban, pues no iba a quedar un solo animal, ¿no? Exacto. ¿En qué estado estaban los animales? Estaban desfallecientes, estaban en condiciones deplorables. Se habla de que tenían tanta hambre que se empezaban a comer partes de su cuerpo. Sí, fíjate, están, nosotros pues empezamos con la investigación, tenemos muchos videos, pero ya los últimos días, obviamente, pues no se nos permitía la entrada, y nosotros, por un costado, se alcanza a ver todo, y empezamos a checar, y sí, en efecto, nos dimos cuenta lo mal que estaban, y pero ya el día de hoy, que ya nos dieron acceso, pues nos quedamos cortos, ¿no? De 200 animales que hay ahí, yo creo que 180 están, no, yo creo que la mitad está muy mal, y la otra mitad está mal, mal, o sea, todos, no hay un solo animal que veas que está bien, están muy delgados, tienen sarna, algunos no pueden caminar, otros tienen displasia, otros están tirados completamente en el piso, el día de hoy nos permitieron acceso, llevamos suero, les empezamos a dar, se notaba que tenían días sin tomar agua, a lo mejor de la lluvia, pero pues no era suficiente, y los animales se ven en bastante mal estado, nosotros, como lo comentaba, somos una asociación de zoológicos, entonces, tenemos especialistas en todas las especies, y pues hicimos una, hicimos un grupo de especialistas, y fuimos a checar los animales, y ya Profepa, la verdad, ha estado colaborando muy bien la Profepa, y pues también por parte de la Ciudad de México, por parte de Marina Robles y Claudia Chema, han ayudado mucho, y ellos mismos, como no, por el proceso no podíamos entrar hoy, temprano, Profepa se acomodió, les trajimos suero, y les empezaron ellos, fueron los que empezaron a dar agua, pero sí están en muy mala situación los animales. Hay una denuncia penal en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, el dueño de esto que llaman santuario Black Jaguar White Tiger, ¿qué delitos le imputarán? Esa es una pregunta, y la otra, ¿qué va a pasar con todos estos animales? Bueno, en primer lugar, los delitos que estamos queriendo que se le imputen son el maltrato animal, el número uno, ¿no? Y luego, también se está buscando por tráfico de especies, porque según sabemos, no tienen ningún tipo de registro ni nada, por lo tanto, los animales son ilegales. Entonces, sabemos que ellos vendían los animales y no tienen documentación. Y por otro lado, nosotros pusimos a la disposición de la Profepa, nuestras instituciones a nivel nacional, para hacernos cargo de esos animales, porque, te comento, las autoridades no tienen lugares para llevarlos, que eran antes los SIDS de Semarnat, pero ya no existen. Entonces, no hay lugares de gobierno que esos animales se puedan trasladar. Entonces, nosotros estamos ofreciendo nuestras instalaciones y nuestros conocimientos, bueno, y los recursos, porque al final del camino, nosotros nos cuesta eso. Eso es lo que estamos haciendo, y trasladarlos a toda la República, donde haya cabida para ellos, porque también no es algo muy fácil, son felinos mayores, ¿no? Pues muchas gracias, gracias Ernesto Zazueta por ponernos al tanto. Tú fuiste quien planteó la acusación por abandono de estos felinos, en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, también conocido como Papa Beer, en su calidad de dueño de este gran santuario mexicano, jaguar negro, tigre blanco o black jaguar, white tiger. Muchas gracias Ernesto, vamos a estar muy pendientes, porque hay conmoción en un sector de la sociedad, claro, por esto, esto que es verdaderamente lastimoso. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx